Ahí está, ahora sí, ¿y nos quedamos? No muerde pero si antoja, ¿estamos hablando de la misma Andy o me perdí de algo? ¡Esta! ¡Jajaja! ¡Pero será la niña! Me dicen si se escucha y se ve bonito todo, a ver si esta vez no explota mi micrófono o la capturadora o el OBS o Facebook o algo, güey. Tengo que juntar las esferas del dragón cada vez que voy a lanzar un stream y rogarle a Shang Long que pedirle de deseo, güey, por favor, que todo funcione hoy y nada, se despedorre, güey. No sé por qué, siento que esto de los streams de repente el setup es muy frágil, ¿no? Así como que... Ya no sabes si va a jalar o no. No puede pero si lamen, ¡ay Dios! Puso todo muy baboso en el chat. Pero bueno, ¿qué les parece si avanzamos donde nos quedamos? Ahora sí, déjenme nada más, me encargo de ajustar esta shit. Para que quede bien cuadrada y no se mueva o se desmueva más. Bueno, pese. No veo, pero bueno, ahí está. Creo que ahí quedó. Muy bien, estamos en el Templo del Tiempo. Acabamos con el Templo del Bosque y liberamos a Zaira. Así que es hora de avanzar donde nos quedamos. La verdad es que todavía encima tiene el valor, el coraje de avisar que es un chiste malo, güey. Escucho muy bien. El problema es que la tecnología pasa como si fuera un carro que corre rápido. Un carro que arranca en tercera. ¿Por qué no avanzo? Probablemente sea porque tengo el control al revés. Kujumi sigue sin darse cuenta. ¿Y seguirá, waifu? No, no parece que sea... Está muy listo el muchacho. Ahora, lo que voy a hacer es, creo que, si mal no recuerdo... ¿Cuál era? No importa, porque estos güeyes realmente no me paralizan. Así que no hay pecs. Creo que en el stream pasado despertamos a... Desperté a Talon, así que creo que voy a ir a... A... ¿Alonon Ranch? A ver si desbloqueó algo, porque la verdad no me acuerdo, sí. Sí. Aquí es donde yo voy, y no quiero spoiler, así que me disculpen, me retiro. ¿Cómo que no quieres spoiler, güey? Este es un juego de 1998. Realmente, realmente, Neo Darkon, doble K. En serio. Escuché que el Templo del Tiempo con sonidos de unos sacerdotes catando en el templo. Sí, son... Corean bien bonitos los güeyes ahí. Uy, uy, uy. Todo el show. Ahí anda el Stefan Reis. Y era buen, Steven, saludos. No sé, como que eso de... Me voy porque no me quiero spoiler, es pretexto, ¿no? Es un juego de hace... ¿Hace cuánto fue? ¿1998, perdón? Ya me dormí. Hoy sí vienes descansado, Steven. ¿Cómo están, bandera? Es miércoles, es mitad de semana. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo va su semana hasta ahora? No hay nadie, no hay nadie. Oye, Wichumi, yo te he querido preguntar. ¿Cómo juegas en línea el... El, este... El Monster Hunter Portable? Tengo curiosidad. Voy a darle vuelta a la hoja. Y ahora sí voy a chambear bien duro. Ok. Tampoco le puedo ver el broche de Bowser a este güey aquí. Ahí anda el buen Emanuel Blanca con todo. Y like. ¿Qué onda, Manuel? Saludos. ¿Qué pedal? ¿Cómo te va? ¿Qué pasó, Ingo? ¿No te vas toda la humillación de la vez pasada? Hola, ¿cómo estás? Me llamo Ingo. Estoy muy honrado de que me dejen chambear aquí. Muy bien, Luigi. A ver si con eso aprendes tu lección. Le harán un servidor con algunos programas. Me tiene ansioso con eso. Pero ahora sí ya vuelvo. Mi hija me pega. ¡Córrele! ¡Pégale, corazón! ¡Miedo al éxito! Muchas gracias por lo del otro día. Ni siquiera te he preguntado tu nombre. ¿En serio? ¿Te llamas Koitsumi? Eso es lo que pensé. Tú eres el niño del bosque de hace tantos años. ¿Me recuerdas? ¿Cómo no voy a recordarte? Estaba seguro que eras tú porque Epona te recordó. Voy a decirle el señor Ingo. Tiene miedo de que ese rey malvado encontrara a Epona y se lo hubiera llevado. Eso realmente me hubiera molestado. Pero un día de repente volvió a la normalidad. Una buena persona. Ahora mi papá ha regresado. No lo puedo creer. Pero la paz está volviendo al rancho. Y todo gracias a ti. Te debo tanto. Tanto, tanto. Gracias, gracias Koitsumi. Gracias. No hay de qué. A ver si ahora sí se puede ver el broche de Bowser. Ahí está. Ahí se ve. También lo trae de niña. Igual Talon lo trae. Pero no se aprecia específicamente bastante bien. Pero ahora sí podemos ver. Claramente que traen un broche de Bowser. Estos güeyes. Y me gusta que hay un cómic online que se llama Linked Universe. Donde todos los links se encuentran para acabar con Ganon de una vez por todas. Accidentalmente. Y este link de Ocarina of Time está vivo todavía. Todavía no se muere. Todavía no se vuelve el espíritu que ayuda al link de Twilight Princess. Pero en ese cómic este link termina casado con ella, con Malon. Y ese cómic está muy pinches chingón. No es un cómic canónico. No es un cómic original. Es algo creado por un fan que empezó a hacer dibujos de Zelda. Y la gente lo vio y le dijo. Güey, no manches. No dejes de hacerlo. Estás loco. Esto está bastante bueno. Nintendo un día de estos te va a demandar. O te va a contratar. Probablemente lo primero. Y el güey dijo. Pues va. Y le siguió. Sin miedo al éxito el chavo. Pero antes de ir a Death Mountain. O bueno, la montaña de la muerte. Yo coño. Vamos a ir al lago Gilia. Porque podemos hacer unas cuantas cositas ahí. Particularmente lo que quiero hacer es conseguir piezas del corazón. Así que con su permiso. Vamos al lago. Sí le voy a decir a los gilianos. ¿Y cómo estás? Muy bien, Mauri. Muy bien. Muchas gracias por preguntar. La verdad es que estoy bastante chido. Ah, no tengo bombas, ¿verdad? No puedo activar. No, no tengo bombas. Ya. Este, honestamente estoy bien. Estoy cool. Vamos a ver si mañana estoy igual. Porque mañana me toca ir con mi waifu a la vacunación. A ella le toca mañana y a mí me toca el viernes. Pero, pero, pero. Este, a ver si, si. Si mañana mismo me vacuno porque nos toca en el mismo lugar. Allá en el buen de Yu también. ¿Qué onda, Yu? ¿Cómo estás? ¿Me he convertido en Koitsumi? No, allá en el también del güey. Nos vamos a empezar a considerar clones. Es como, ¿dónde hay bombas? En fin, sí logro recordar la canción de este güey que la verdad no me acuerdo. Ya chingamos. Y no me acuerdo cuál era. Ya fue. Está en otro stream y no lo vi. No vi las grabaciones. Traigo el brazo tumbado. Tumbado a verga. Yo ya me vacuné, dice Lidio. Ah, ¿ya te tocó? Muy bien. Variantes, no clones. Ah, perdón. Sí, es cierto. Son variantes. Discúlpame. Perdón. Sí, es cierto. Acabo de terminar de ver con mi waifu. Loki. Y estoy todo puñetas. Discúlpame, Link. Perdóname, Link. No me lastimes, Link. Ceci. Saludos, Ceci. Oh, es locarina. Es locarina. Toca la canción, baby. Ahora, la canción, ¿cuál era? No. Ay, no me acuerdo. Toño de la... 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 Espere un momentito, voy a ver los streams grabados anteriormente y voy a ver cuál era la canción. Fuera de broma, en este momento vamos a entrar a YouTube, como con el Espere quiere entrar al negocio de las tablas y nomás nos da para más, ¿qué crees que haga güey? Yo nunca fui bueno para eso de las tablas, ¿qué crees que te diga? ¿Te miento? Te miento de mentir, no de te miento de la madre, no creas, ¿cómo crees? Ok, creo que fue en este stream, vamos a ver. Esa voz hermosa que escuchan, o sea, es la grabación, no soy yo realmente todavía. Ríanse si quieren burlar de mí. Eso lo dije yo en la grabación, no lo estoy diciendo yo, déjame, lo pongo, lo muteo. Ok, ¿en qué punto del juego fui al lago Hylia en este stream? A ver. Ok, sí, muy bien. De pura Gaebora. Ajá, sí, la ciudad de los Goron. No me digan que no fue en este stream, aquí estás. Ok, fue por aquí. ¿Cómo no fuiste al reino de los horas? Ok, entonces no fue en este stream, fue en el que sigue. ¿Este cuál es? Parte 2. Ok, parte 3, aquí está. Allí en el Mauro también ya llegó el Mauro. Saludos todos. Saludos Mauro. Qué bueno que llegaste. Bienvenido. Bienvenido. A ver, espérenme, estoy buscando la parte en la que voy al lago Hylia. Los drongos cavern. Ajá, esto ya lo pasé. Muy bien, la montaña de la muerte. Ah, mira, aquí está aquí. Dispreciamos con media hora en el juego de los Bunchus. Ajá, sí, ok. En este stream tampoco fui al lago Hylia, güey. Me dice, güey, es en el cuarto. A ver. Espérense, espérense. Tengo que encontrar esa maldita canción del maldito espantapájaros. ¿Casimiro también le tocó vacuna? Mira. Qué chido, ¿no? Digo, ah, ya aquí estás. Dijimos que esa no era. Ajá, es abajo, derecha, izquierda, arriba. Ah, abajo, derecha. Ah, ok. Y según yo la hice sencilla porque dije, no, no manches, no la voy a recordar. Y aquí está. Abajo, derecha, izquierda, arriba. Ah, se repite. Muy bien, muy bien, perfecto. Ya podemos ir donde nos quedamos. Yo solo quería platicarles que acabo de ir a la panadería y me sentí tan fina al decirle, me da una hogaza de pan. Ay, güey, qué elegancia. Como el niño que creció viendo Disney Channel, ¿no? Y, mamá, ¿me haces un emparedado? Y la mamá sí le endereza la boca de una cachetada, güey. Ese chándwich. Niño impertinente. Pero, güey, ¿era cómo era? Nada. ¡Yes! Ya me acordé. Sí me la perdí. Muy bien. Es el día del perro, felicidades, te toca la antirrábica. Es verdad, hoy día, hoy 21 de julio es el día internacional del perro, así que si usted tiene un cachorro en casa, y por cachorro quiero decir un perrijo, sacarícele la pancita de mi parte, ¿no? Ay, no felicité al Kenji hace ratito. Dijimos que era... Siente que todo mal tocada el juego. ¡Yes! Eso es lo que hace. La canción del espantapájaros. Es que no llego. Todo para que el que no lo alcance. Es decir, que me caga el hookshot. Debo de poder alcanzar. Debo de poder alcanzarlo. Huevo que sí, cómo no. ¿Por qué está vacío el lago? Saludos, Tony. Está vacío porque tenemos que hacer... ¿En serio? Te vas a arrepentir, amiguito. Te vas a arrepentir. Porque tenemos que pasar primero el templo del agua. No es momento. ¿Qué estás, hijo de tú? ¿Qué estás, hijo de tú? Mejor, mejor ven tú. Gracias. Felicidades al perro culazo de bayoneta. Por favor. Todavía es horario familiar. Nah, está bien, me peado. Ya puedo subir. Ahora sí, ya puedo. Gracias, Link. Qué amable eres. Nota. Esa huella. Navi, ¿vas a apuntarle al espantapájaros o no? ¿Ya? ¿Ya no vamos a salir? Ok, fuck it. Matando pájaros, sube y lo vuelven a tumbar. Bueno, pero esa fue mi culpa, porque no lo... Si bien podía haberlo tumbado antes de subir la segunda vez y la neta, me vi noob ahí. Sí, bajo más rápido. Muy bien, antes de avanzar también podemos ir al... Al este... Al lugar para... Ahí al... Creo que todavía se puede pescar, ¿verdad? Sí. Considerado que no hay agua. Creo que... No, sí se debe de poder. ¿Cómo, chicos? Sí. Así que le actualicé la base de virus y no como al perrito que me medio platicó la doctora. Que Jenny, el perro pegado y tenía heridas abiertas. Vea, des... Oh. No me quedó bien. Un besito. Y te dejo un ratito, voy a bañarme y a felicitar al perro de mi hermano. Saludos al perro de tu hermano. Te bañas... Te bañas bien, te bañas a gusto, te bañas rico, te tallas detrás de las orejas y no da el sol. Y tengo una difícil decisión. A ver. Tú como adulto, ¿qué me recomiendas? Mira, el güey me dijo señor sin decirme señor, ¿eh? Pónganse truchas. Comprar los tres Assassin's Creed que están en oferta en la PlayStation Store y me quedé... Y me quedé sin cumpleaños. Me quedo sin cumpleaños, algo así. O no lo compro y festejo y la oferta se pierde. ¿Para que te festejas y de todos modos no puedes salir? Eso me parece bastante cierto, ¿no? Bastante ad hoc. Eh amigo, yo te recuerdo. Ese güey lleva siete años pero en el mismo lugar. ¿Cuánto ha pasado? ¿Siete años? ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? Estaba dormido ahí en un templo de la luz, ¿cómo la ves? Eres mi único cliente. ¿Y cómo has sobrevivido tu negocio por siete años, brother? Estoy casi en bancarrota, en serio. Además de eso, mi cabello... Bueno, olvídalo, eso no importa. ¿Quieres ir a pescar? Solo te cuesta veinte rupias. Dale. ¿Tienes un Rumble Pack? ¿Puedes sentir la vibración? No, no tengo nada. Estoy jugando con un control de Wii clásico que parece de Super Nintendo. Enchufado un control de Wii que está vinculado a un Wii U. En donde estoy jugando un juego de Nintendo 64. Sí, 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 ya, dale, dale. Vamos a pescar. ¿Qué planes tienes para celebrar tu cumpleaños? Vamos a empezar por eso. Voy a empezar aquí primero porque a lo mejor aquí aparece el Lapse Lure. Sale por aquí. A ver si sale por aquí. Bien, güertito. Bien, güertito. La responsabilidad financiera de ese güey para tener un negocio sin gente durante siete años. Te va a decir... Oye, ¿y cómo le hiciste, güey? ¿Cómo es que después de siete años todavía puedes mantener tu negocio, güey? Y te va a salir con que quieres participar. ¿Realmente quieres conocer el secreto? ¿Te interesa saber qué pedo? ¿Cómo? ¿De qué lado más que la iguana? Pues ven, te tengo una oferta de trabajo. Puede ser tu propio jefe. Muerde. Anda, qué bonito, muerde. Que lo muerda. Que lo muerda. Ven. Sin albur. Sin albur. No tiene hambre el güey. ¿Te vas a comer o no? ¿Te vas a comer o no? No, pues, puñetas. A ver. Creo que el Mónica llega de los árboles y al cortar el pasto. Dice, capaz me traigan una hamburguesa ya que son mis favoritas y no esas pequeñas, sino una grande, así como The Cars Jr. Como para 20 personas, seguro que eso se acaba. Hay fotos y acaba que ya que no puedo salir. Pero, mira, te la voy a poner de esta manera. Mira, es tu cumpleaños y tú tienes el derecho de regalarte lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Ahora, si alguien te quiere festejar, quiere ir a tu casa y te quiere contar las mañanitas y comprarte tu hamburguesa y todo, no depende de ti. No, alguien va a querer felicitarte. ¿Qué día es tu cumpleaños para todo esto? ¿Cuándo es? ¿Es el 28, no? ¿Qué le dijimos que era? La otra pregunta es, ¿cuáles son los juegos de Assassin's Creed que dices que están en descuento? Digo, para saber si en dado caso vale la pena la oferta, porque si le haces a Assassin's Creed 3, mejor haz tu fiesta, contrata al payaso, manda a hacer el pastel. Eso vas a hacer todo el stream, eso depende del pez. Yo no le veo muchas ganas de morder el anzuelo. Sí, es el 28. Ah, está, sí me acordé bien. Muy bien. ¿Qué juegos son los que incluye la oferta esa del... No, tú no. No, chiquito. Bueno, está bien. Tengo que atrapar uno de por lo menos 13 onzas para que me dé una pieza del corazón, es lo único que me interesa. No voy a atrapar al otro pez Grand Totem y estoy buscando el anzuelo legendario. Si te quieres conservarlo, no, necesito uno de por lo menos 13 y ese gordito de ahí me hizo. Son el Odyssey, el Valhalla y el Origins. Ok, vale la pena, olvídate de la fiesta. El próximo año vas a cumplir años también, güey, ¿cuál es el problema, güey? De todas maneras, te van a hacer fiesta en unos de estos días, ¿no? Además, te puedo festejar aquí en el stream, te tocamos las mañanitas, te cantamos, te felicitamos. Y todo chido. Ven, ven. Dale, come. Este es interesado. Esto es difícil, es bastante sencillo, realmente, ni siquiera vi las instrucciones, es más sencillo de lo que crees. Pero sí requiere un poco de paciencia y la paciencia no me falta, considerando que aquí estoy con ustedes platicando. La verdad, la estoy pasando muy bonito. Son los tres en un paquete. El Odyssey es el que está extraño, pero igual está chido, Lunita. Ay, hola, Luna. Luna, lunera. Llegó Lunita en el chat, banda. Saluditos. Bien, te gusta venir. El mundo se lo está cargando la merga y tú estás pescando. Bienvenido a Zelda Ocaline of Time. La música está bonita. Vamos a montar el anzuelo, ¿verdad? Otra es hambre. Creo que ya ni se interesa el güey. Está escondidito, ni se mueve. Bien, lo que dije. Muy bien, cortito. Muy bien. Así va a ser. He pescado mucho en Zelda y después en Monster Hunter y otra vez en Zelda, güey. No te me vas a ir. Estás todo torcurupeco si crees que te me vas a pelear. Este es un verdadero pesa. ¿Qué? ¿En serio? ¿A esto le tiras, mexicano? Esto es lo mejor que puedes encontrar. Aquí el anzuelo sale por aquí. Bueno, siempre, pero sale. Escucho una vaca. ¿En serio? No la escucho. Es prácticamente tres al precio de uno. Yo diría que sí está chido. Cuenta la seguridad social para que se tragó su propio anzuelo y pescó un refriado. Ya no, güey, como la ves, traigo uno de nueve. Motherfucker. ¿Y todavía cómo tiene dinero el güey para pagarme recompensa? Estás viendo que... No he tenido un solo cliente en siete años. ¿Cómo le hacen aquí? Está muy bien el reino económicamente. Bueno, económicamente, tal vez, porque están todos muertos. Dudo que por lo menos le estén pasando chido. Me escapo. Iniciar un restaurante de sushi. Parece, ya parece, cocinero de sushi el güey. Igual y sí. ¿Dónde hay otro pez gordo? Sí tiene cara de que tiene... No, ese no. No, este. El otro, Navi, por Dios. El que está a su izquierda tiene cara de que sí tiene diabetes tipo 2. Y para acá pesa el cagüete. Bien. Y ahora que cuando estás pescando suena el tema así de cuando estás enfrentando un enemigo, güey. Como si fuese realmente... Gasto, dinero, la rupia se devaluó. No sé. Buen punto. Lo compré, pero mi conciencia me dice que algo, no sé qué. Se llama arrepentimiento, pero vale la pena. Una vez que empieces a jugar, se te va a olvidar. Créeme, te lo digo yo. Un poca pendejada. Y los peces más gordos salen en el centro. Ok, ahorita le voy a volver a apuntar al centro. Ahorita voy, espérame. Oye, ¿y el giliano? No sé. Se andaba por aquí. Se peló. Ok, ya empezaron los Juegos Olímpicos. ¿Los están viendo? ¿Los han estado viendo? Qué chistoso que estamos... Empezaron los Juegos Olímpicos de 2020 en el 2021. ¿Ese pez está grandecito? Parece que sí. Vamos a ver si pega el chicle. Vacío en tu cartera. ¿Eh? ¿Muerte? Come. ¿Eh? Pss, 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 pss. ¿Qué arrepentimiento? Quiero ver la apertura. No la vimos, waifu. Es cierto. Bien, mordió. Y creo que fue... Sí, exacto. Tanta concentración. Mejor dejo el chat. Sí, está bien ahorita. Para que no te desconcentremos. Este... No te preocupes. Pero muchas gracias por haber venido al stream y saludar. Pero ya no te molestamos, si quieres. A ver, por favor, banda. A ver. Chingao. Pongan atención. Están distrayendo lunita. Tanta concentrancia. ¿Qué es el chico? Los amo. Dere que es gracioso el diseñador del logo. Lo cual es triste porque... O sea, se presta mucho, ¿no? Juegos Olímpicos 2020, ¿no? Y... Y los dos... Los dos ceros. Los aros de... De... De los Juegos Olímpicos. El logo. O sea, como que... Quedaba demasiado bien. Yo la neta entiendo por qué... Este... Siguieron con el título de... De... De 2020, güey. En buen plan, ¿no? Este... Hasta siento feo por el diseñador. Y creo que sí, ¿no? Se quedaron el logo de... De 2020. Les valió... Les valió poco la vida. Y le movieron. ¿Has visto los ojos Olímpicos? Nada más ayer en la madrugada. O bueno, debería decir hoy. En la madrugada. Este... Sí, sí, entré a... A ver un rato. Estaba el fútbol femenil. Habían varias selecciones de... De chavas jugando. Este... Vi un ratito el softball femenil. Estaba jugando la selección de... Femenil de chavas. De softball. Iban perdiendo 2-0 con... Canadá, creo. No me acuerdo. Y no lo terminé de ver, obviamente. Porque pues ya era hora de irse a mi mil. Este... Y al rato juega la... Al rato debuta la selección de fútbol maronil. ¿Eh? Tú tienes cara de que sí te voy a preparar la Tikkin Chicks. Estás gordito. No te me vas a ir, ¿eh? Ni creas que te me vas a ir. Estoy viendo. Bueno, técnicamente. Navi es la que se está viendo, creo. No. Gordito, 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 gordito. Tengo empanadas. Tamales. Conchas. me refiero a que tú estás muy concentrado estoy jugando un videojuego vámonos que aquí no nos quieren cuando quien dijo eso de lo que ocasiona luna quien dijo que y sale pues ahora le así nos llevamos sobres el monstruo empezó a unirme y le arrojé rocas y lo maté y luego con botas de cohete y pues el monstruo es mi amigo y fuimos a comer helado sé si estabas diciendo que creí que estabas diciendo que sentías que tenías que hacer algo y que hayas en la tentación de ver el día yo también entendí lo mismo de que de que nosotros estábamos interrumpiendo a lunita dijo necesito concentrarme y no más no yo humanamente me disculpe con lorita no la verdad no era mi intención distraerla pero si se quiere ir se quiere llevar a todos pues ahora le está bien un día como hoy pero de hace 20 ustedes conocen fire emblem no bueno ahí está el link en el chat no me vas a ver no me va a decir que no y se ven iré a cenar pero bichito manuel todo eso tropizar en el camino nada más ni te atragantes aguas con los cuchillos y los tenedores que todo ande chido bueno este no nomás no si te entra uno más amiguito no importa que estés gordito güey claro que te cabe no nadie no esté chingando no voy a ir a salvar al mundo ahorita pero mi pieza de corazón te voy a felicitar a mis perros ya vuelvo al especial también no de mi parte felicitar menos por favor el link deja de fumar la que reparte la tocaya bueno les preguntaba si ustedes conocen fire emblem si han jugado los juegos de fire emblem si les gustan los juegos de fire emblem este voto no está interesado en necesitas el otro anzuelo no el otro suelo nada más sirve para atrapar un pez raro que se va al gira el louch y sólo aparece este cuando tienes ese anzuelo creo y ahorita no está no lo veo así que hay que salir y volver a entrar y ese anzuelo pues no sirve para nada más que para tapar ese pez en específico no este cortito lo puede atrapar con este anzuelo por el punto de atraparlo es que me den una pieza de corazón yo quiero mi corazón se pudra en la montaña de la muerte ahorita vamos pero esto es programado para no morder el anzuelo verdad al igual si se de tú puedes cuárdelo como esa última rebanada de pizza wiki tienes la duda de igual y no ya es gula no 11 rebanadas son suficientes la duda mira como esa rebanada o no me la como puedo dejar para mañana y me la desayuno pero entonces si me desayuno la pizza fría del refri directamente me va a dar hambre de más pizza y va a ser la última rebanada y ya no voy a tener más pizza wiki me voy a quedar con estas cosas más claro que si todos los gordos van al mismo lugar me voy a hacer a la ticquing chica bajo y echa tinta pimienta igual por más para No sabes que tengo antojo de sushi, cabrón Ya estuvo Arranco unas algas de aquí del lago La espada maestra podrá destruir todo el mal Pero estoy seguro que también ha de cortar bien chingón los sushis Voy a filetear Este güey no puede ser más difícil que Phantom Ganon, ¿ven? No te vas a salvar, amiguito O sea, bien podrías soltar el anzuelo Y vivir tu vida unos segundos más En lo que vuelvo a tratar de engatusarte Pero como todo buen gordo Que obviamente sí se va a tragar la doceava rebanada de pizza Y no la va a dejar ahí para el desayuno de mañana Porque, pues no, ¿no? Por lógica Una rebanada no me va a satisfacer Mientras que ahorita una doceava rebanada Pues ya, ¿qué diferencia hace una rebanada más, no? Vamos, amigo, cede Hubo leche y galletitas Ahora quiero ir al refri por leche y galletas Ven Ven Ven, pequeño, ven Me ladraron No sé si fue gracias a ti o a mí Dejámoslo, aunque los felicitamos Porque es su día, güey Ahí muere Los perros de enchan Ahora que quiere este, güey Espera aquí Espera aquí que ya me rugió el estómago Ven, desgraciado En moverse en mi tierra Poco a poco, güey Sí, se ve que tú pesas Tú se alimentas dos familias, güey Pero yo digo que con una Con una buena cena quedas Ven Ya estás aquí, güey Ya, que le haces a la mamada Ven Solo falta que lo suelte, güey Que lo deje ir cuando lo agarre Así como que tú Ven Ven Para acá Aquí Sí está gordito este Oh, por Dios Este pez es gigantesco Ok, venga para acá Hora de sacar el sashimi Puede pesar mi pez Por favor Es enorme Es un nuevo récord Pesa por lo menos 20 libras Bien, aquí está tu premio Ah, sí, cierto Era la golden scale Pensé que me daban una pieza Del corazón Bueno, está bien Ahora Esta es otra cosa que yo no descubría Hasta mucho tiempo después Esta es una cosa que yo no descubrí Hasta mucho tiempo después Ven acá Le atinas al güey Quitas el gorro Creo que lo tengo que hacer de cerca La pieza del corazón Está en el laboratorio Del lago Oh, cierto, cierto, cierto Ah, tengo que devolverle esta chingadera Gracias Es verdad, es verdad Para eso es No veo por qué La espada maestra Mata Estas Los 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 Tektites Así se llaman De dos madrazos Igual que la espada kokiri Están diciendo Que la espada kokiri Es igual de poderosa Que la espada maestra Eso es lo que me están queriendo decir Yo necesito bombas ¿Dónde hay bombas aquí? Que bien paga la profesión De jardinero En este juego Aquí está El desguardo Como un zombie Vengo a vengarme Oigan, si se fue lunita Y se lo llevó A todos ¿Verdad? Con esto Se supone Que ya puedo Alcanzar el fondo Ya he vuelto Rápido ¿Qué te dicen Tus perritos? El tiburón El tiburón Tal vez no lo hayas notado Pero te he estado observando Y tocaste el fondo Justo ahora Fantástico Déjame darte esto Ahí está Listo Con eso tenemos Otro kokoro Y ahora sí Vamos a pelearnos A la montaña De la A la montaña De la muerte Ya vamos a poder avanzarle A gusto A la historia Ese viejo parece Zombi Solo está anciano Y decrépito Le recuerdo Que un día Te vas a ver igual Y la gente va a decir Mira mami Ese señor Parece un zombi Y Mauro Todo así Triste y desolado Buen caballo Ahora Aquí hay un hueco Hola Llegué tarde Hola Okami No No llegaste tarde Llegaste En el momento En el que tenías Que llegar Muy bien Ganas Te regreso Por perdonarme Te voy a vender Una pieza de corazón A 10 rupias Yes Otra pieza de corazón Nice Thank you bitch Ahora tengo que encontrar Un árbol Alrededor de Lon Lon Ranch Que tiene otro hueco Donde hay otra pieza Del corazón Y que ya puedo Obtener con la Escama dorada Pero no recuerdo Que árbol es Solo sé que es un árbol Que está alrededor de ¿Será ese? Ese árbol solito Desolado Está a lo lejos Les preguntaba Si ustedes conocen Este Shining Force O bueno Mejor dicho Fire Emblem Porque yo no Yo realmente Nunca he jugado Fire Emblem A mi Me cagan los ojos De Fire Emblem No soy fan De los ojos De Fire Emblem Sin embargo Hay una saga De ese género Estratégico RPG Creo que el término Correcto Ya lo dije Hace rato Me mama Está muy chingón Me gusta mucho El juego Se llama Shining Force Y es básicamente Fire Emblem Pero para juegos De Sega Y se los comiendo Porque hoy cumple años Un juego que se llama Shining Force CD Que es la La versión del juego Para el Sega CD Hoy cumple 27 años El juego Aquí está Hijo de tu Buenca madre Y si nunca han jugado Un juego de Shining Force Este Les sugiero Que le den una probada Porque al menos A mi No me gustan Los Fire Emblem Pero los Shining Force Que son exactamente La misma idiotez Si ¿Qué tienen de especial Los Shining Force? Nada Nada Es más Ni siquiera son mejores Que Fire Emblem Con eso les digo todo Pero me gustan Más que Fire Emblem No lo puedo negar Ni al tenemos Otro Cocoro Vamos a morirnos En la montaña De la muerte En la montaña De la muerte ¿Quién se salva De ser el viejo Decrépito? No Todos vamos Para el mismo lugar Si yo soy viejo Ustedes serán cenizas Probablemente Es parte Es parte de crecer ¿Qué tal te va Muy bien Okami Muy bien Bueno me estaba yendo bien Pero ahora me va mejor Porque ya están ustedes Aquí entre unidos Oigan y Luna Si se fue ¿Verdad? Luna realmente Así como que Entonces su madre Vámonos todos Y se nos peló Hoy Luna fue la luna De Mayoras De las primeras A la aldea No se permiten Caballos Hay bebés ¿Cómo se llama el juego? Shining Force Son varios Son varios Pero yo jugué los de Sega Genesis Y el de Sega CD Creo que también lo jugué Alguna vez Este Echale un ojo Tony Tony presidio Tony presidio Y ahora le vendo un Ah no El cuco se lo tengo que llevar A la otra Güey ya iba a vender Al pollo Con la que Nada que ver Me olvidaba ¿Dónde encuentras el otro bote? El último bote Lo encuentras Cuando cazas Todos los poes gigantes Que aparecen en Harioll Phil Cabalgando en Epona Este Y pues eso Requiere rato Y no lo voy a hacer Oh Tu cuco Se ve bastante feliz Se ve haber despertado Ese tipo Extremadamente huevón Eres un buen cuidador De cucos Así que te Te daré Un Cuco Valioso Y raro Si te interesa Su nombre Es Coyiro Solía ser el cuco De mi hermano Su cuerpo azul Es bastante bonito Desde que mi hermano Se fue Es extraño Pero Coyiro Ha dejado de cantar ¿Quieres quedarte con Coyiro? Pues pues bueno Y así tenemos Un bonito pollito azul Ahora que hacemos Con este pollo No tengo idea Probablemente hagamos Un caldo No se Parece que algo De pitufo Alguien sabe Para que sirve Ese pollito azul Que yo la mera neta No me acuerdo Dijo que el dinero No sale de los árboles Se estrella con el alba Como no Sopas James ¿Qué memes? Me despido Tengo que dormir A ver si Mañana se descargan Los haces Y si pierdo La conciencia Vale Mauro Descansa Que te han de chido Todo Y este Y bueno Si necesitas algo Aquí vamos a andar Jugando un ratón Y platicando Todos a gusto ¿Hay más? Dame Sí Véndemelas todas No hay pedo Lo pago Bueno Gracias Por nada Lo llevas a los woods Con el chico punk Oh Ok Ok Gracias Weifu Muy bien No me acordaba Del chico punk Me acordaba Del chico punk Pero Solo recordaba Que el wey Sale en Ikana Canyon En el Mayoraz Mask Y la verdad No 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 recordaba Oh No me acordaba De ti Ya No me hace falta Así que Puedes quedar Logro Crecer A su pollito Pintado Del mercado Este pollito Así Sobrevivió Bueno Yo sé que tengo que subir A la montaña De la muerte Pero no recono Si es por aquí O por dónde era No Era por la ciudad De los gorros Verá Ok Pero primero voy a hacer Voy a hacer algo Aguanten Link por favor No tienes que hacer Nada más que saltar Caminar El salito Eso Si La señora vaca ¿Cómo era? ¿What? No creo ¿Cómo era la canción De época? Arriba Esquiela Derecha Ok Estaba tocando bien No me salía Como así le digo A un amigo Porque él se pinta El cabello de azul Y luego se peina De una forma Que le queda El cabello parado Que bonita canción Me recuerda De los pastizales Esa canción Me hace sentir muy bien Y puedo producir Mucha leche ¿Entendieron? Mucha leche Es vaca Y aquí está esta vaca Y el único objetivo Por el cual la vaca Está aquí Es porque Este Y te pese el mal En la montaña De la montaña De la muerte Siempre puedes venir Cantarle la canción De Pola Y se va a poner Bien alegre La señora vaca Aquí había otro De estos No quería tocar esa Me equivoqué La canción Era esta Lol Aquí está Otro hueco Yes A la madre 200 rupias Bueno Lo tomo Y ahora sí Entramos A la ciudad De Logoron Si no ubican ¿Qué pasa con la ciudad De Logoron? Es porque Está vacía No hay nadie En el buen Adrián Guzmán ¿Qué era Adrián? Saludos Bienvenido Pásale a lo barrido Hay una escultura En el centro Sí Está en la plataforma Este Central De aquí Colgando ahí Este Ahí Voy a ir por ella Acabo de completar Una Arma Pequeña ¿Qué te parece? Me ven Este cuchillo Por 200 rupias Bueno El cuchillo Gigante Yes Va a valer la pena De todas maneras Se rompe Como a los tres Putazos Pero eventualmente Nos va a servir Así que Fuck it Realmente No nos vamos a gastar Las rupias En más cosas Aquí Recordaba Que el güey Te esquivaba Hola Hoy solo Vengo a saludar Ahí de pasada Bien Muchas gracias Por venir a saludar Entonces Pases bonita noche Y este Aquí vamos a andar Ya sabes No te preocupes De acá Gente Dole a muerte Con cuchillos Muertes Cuchillos gigantes Como puedes Hacerme esto A mi Eres un servidor De Gallondorf Escucha mi nombre Y tiembla Soy Koizumi El héroe De los Goron ¿Eso? ¿Eso? Ah no Pues chida Chida Tu toma ¿Nombre es igual Que el mío? Entonces Esto debe De ser El legendario Destructor De Dodongos Y héroe Koizumi Mi papá es Darunia ¿Lo recuerdas? Mi papá me nombró Por Koizumi Bueno Como tú Porque eres muy valiente Es un hombre Bastante cool Realmente me gusta Koizumi Eres un héroe Para nosotros Los Gorons Y estoy muy feliz De conocerte Por favor Dame tu autógrafo Para mi amigo Koizumi De los Gorons O supongo que No es un buen momento Para preguntarte Para pedirte algo así Pero bueno Por favor Ayúdanos Ayúdanos Mi papá Darunia Fue al Templo del Fuego Hay un dragón Dentro Si no nos apresuramos Incluso mi papá Será devorado Por el dragón Lo puede liberar Feo Muy triste Le multiplican Los Koizumi Ya son tres Deberías tratar De tranquilizarlo ¿Qué le quieres preguntar? Primero acerca De los Gorons Yo eres de miñito Sobre el dragón Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Había un dragón malvado Llamado Volvagia Viviendo en esta montaña La montaña del amor El dragón era bastante Aterrador Solía comer Gorons Ah cabrón Usaron un enorme martillo El héroe de los Gorons Boom Lo destruyó Simplemente así Ese es un mito De hace mucho tiempo Pero es la verdad Y lo sé Porque mi papá Es un descendiente De dicho héroe Se pone a llorar Toda vez Todo el mundo Fue secuestrado Y lo llevaron Al templo del fuego Mientras mi papá No se encontraba Mientras mi papá No se encontraba Los seguidores de Ganondorf Vinieron Y se lo llevaron A todos Todos Van a ser devorados Por Volvagia Mi papá dijo Que Ganondorf Ha revivido a Volvagia Como advertencia Para aquellos Que se opongan a él Lo va Va a alimentarnos Al dragón Darunia fue al templo De fuego Por él Por su cuenta Para tratar de salvaros A todos Pero no ha regresado Por favor Kulchomi Te daré Este traje resistente Al fuego Listo Así tenemos La túnica de los Gorons No tenemos que gastar Una sola rupia Que se joda La oferta Y la demanda Ya se dio cuenta Desde cuando Pues técnicamente Como Cuando inicias el juego Tienes que ponerle Nombre al archivo Pues desde que empezamos A jugar Zelda Que fue hace Como dos semanas ¿No? ¿Qué? ¿Tres? Ya no me acuerdo Muy bien Ahora el güey Abrió la tienda No se llevaron A todos los Gorons El de la tienda Aquí está La pregunta es Si la tienda No se abre Hasta que hablas Con el güey Y te da la túnica ¿Por qué te la venden? Creo que nunca entendí Que le puse atención a eso Yo creo que aquí me atoré Cuando jugaba el juego Porque este es un acceso Al cráter Y nunca Nunca le había puesto atención Pero antes de avanzar Al cráter Quiero ver si puedo hacer Ah, lo voy a hacerle una vez Sí, vamos Aquí también hay un hada Creo que ya Ya hablé con el hada ¿No? Ya hablé con mi hada De aquí No me acuerdo Vamos a ver Por aquí no puedo pasar todavía Y por aquí tampoco Ok 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 ¡Ey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Voy a querer tocar rápido y me va a salir todo mal Exactamente Coño de la madre Lento pero seguro ¡Ah, sí está Lunita! No se fue El bolero espridero Donde te hacen un caldero Taiguero sin liguero ¡Oh, my! Lunita, por favor ¡Has aprendido el bolero de nuevo! ¡Good! Te veré de nuevo Sí, todavía faltan como tres templos más ¡Ah! ¡Mis ojos! Muy bien Y hecho eso Ahora sí vamos a poder Pues ya de plano entrar al Al templo de fuego Que es Aquí me ¿Es mi imaginación o eso al principio me sonó a Gravity Fall? Te voy a confesar algo Nunca he visto Gravity Falls Que no sabría No soy la persona correcta para decirte si sí o si no Bueno, estamos en el templo del fuego Bienvenidos, séanse todos Al templo de fuego Por favor no me comas Te voy a hacer mal Ok, bueno No dudo, Gravity es muy reciente De nuevo No conozco Gravity Falls Así que Desconozco waifu Aquí necesito el martillo Saquen los bombones Las salchichitas Hay que entrar el primero Porque vamos a ver a Darunya ¿Quién anda ahí? ¿Acaso eres tú Koitsumi? Oh, realmente eres tú Has crecido bastante Desde la última vez que te vi Me gustaría tener una plática Hombre a hombre Pero sabes Justo ahora no es el momento Gandalf está causando problemas En la montaña de la muerte Otra vez Y ha revivido al malvado Y antiguo dragón Bulbagia Además de eso Él está alimentando a mi gente Con ese dragón malvado No manches Es para amenazar a las otras especies Se le pongan a tú por tú Si ese dragón Escupe fuego Escapa a esta montaña Todo Hyrule Se va a convertir en una Desolada tierra quemada Así que me voy a adelantar Voy a tratar de contener al dragón Estoy preocupado Porque no tengo El legendario martillo De la leyenda Pero no tengo otra opción Koitsumi Te voy a pedir esto Como mi hermano De otra madre Estoy peleándome con el dragón Por favor Salva a mi gente Las celdas de los prisioneros Están en la dirección opuesta Así que cuento contigo Y el güey Abre el candado Cierra la puerta Abre la puerta Quita el candado El güey Quita el candado Hey Quita el candado Abre la puerta Cruza la puerta Cierra la puerta Y vuelve a poner el candado Por fuera Desde adentro Y no podemos entrar Porque no tenemos la llave Pues el güey Bien pudo haber No sé Este No hay pex Este Vamos tú y yo Juntos de una vez Ya que yo tengo La llave Y podemos abrir la puerta Y todo el show Y lo hacemos Sin bronca Pero no No claro que no El muchacho Obviamente Nos tuvo que poner No sé La traba ahí ¿Estás liberando? ¿Me puedo ir? Le voy a decir Un secreto Por salvarme De manera que puedas Entrar al cuarto Donde fue Entró Darunia Necesitas hacer algo Acerca del pilar Que está Atorado en el techo Encuentre un camino Que lleve Al cuarto Del techo Justo ahora El güey se va Así Soy libre Y se tropece Y cae la lava Y Y Vuelvan a las brasas Te va a bailar Como la otra vez No 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 waifu Nadie me va a bailar No es cierto Pero de todas maneras No le tocamos La canción de Saria Así que No No hay motivo Para estar de fiesta Al menos no Con ese señor Arriba No hay nada Había un cofre ¿No? Saben Ya estamos aquí Perdemos Creo que hay hadas Pero tengo cuatro Raciones de leche Y un hada Así que ¿Cómo nos hacen falta Unas miadas? Vaya Merejo del inglés Es pri Ah Hago lo que puedo No será perfecto Pero por lo menos Creo que me defiendo Si alguien me insulta En inglés Este Al menos no voy a poder Contestarle ¿No? Mínimo Ahora Este cuarto es muy grande Y no tengo ni fruta idea De por dónde empezar Porque Honestamente No me acuerdo Algo que dice Que empezamos muy tarde El templo Pero bueno Ya estamos aquí No te caigas Pero mira lo más Que honorable caballero Acabo de darle like Al stream Que onda Que buena onda Bueno Que chido Que genial Que cool 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 Esta puerta es falsa ¿No? No no es falsa Puede ser falsa Esta puerta no puede ser falsa Claro que no es falsa Cuidado donde pisas Hay que saltar por dos Bloques Gigantes Que se unen en la lava Caminar por un caminito Bastante angosto En el que necesitas Hacer uso de tu equilibrio Luego brincar Hacia un puente colgante Que probablemente No va a aguantar tu peso Y literalmente Si logras sobrevivir A todo eso Estás libre Te voy a contar Un secreto Por salvarme Hay una pared Que puedes destruir Hay una pared Que puedes destruir Con las Con las Con la sembría Especial de los Goron La pared va a sonar Diferente Va a sonar diferente A una pared regular Si le pegas con tu espada Ok Muy bien No te preocupes amigo Goron Ya sé de qué pared hablas Eso sí lo recuerdo Me pregunten La tabla del 7 Pero estoy seguro Que sé exacta Y específicamente Donde está la pared De la que habla este güey 7x1 7x12 7x12 Si, si me acuerdo Lo mandaste a la lava En tu imaginación No, no me acuerdo Cómo me va la canción Hago de recordarla Pero nomás No se me da No, esa no es la canción Link Bueno Spring Nos vemos Después Mucho éxito Sale y dio mucho éxito Me imagino que vas Rombo a tu stream Así que Espero que Te vaya muy bien En tu stream De El foggy Viene Eliminando Y asesinando A tus followers Oh, no me acordaba De este cuarto Y creo que este cuarto Es que tienes Una escultura ¿No? Lástima que Para escuchar El tema original Del volcán Solo se puede Con emulación O podría conectar El 64 Y jugar el juego Otra vez Desde el principio Es un like, like Le gusta comer Escudos Y qué más Ah, ok Por eso te venden La túnica Porque los like, like Comen escudos Y comen Las túnicas Igual Explota Boba Bueno, pero no lo maté Bueno, y en vista Ahora tengo que volver a poner Porque le encanta Desnudar a la gente Ay, señor ¿Cómo está eso, Colón? Tiene más cuartos, ¿verdad? ¿Para acá? ¿De este lado? No No solo es ese Ah, bueno, de allá arriba Pero ahí no Todavía no puedo huir Ok Escapó el perro Perro por si la Compraste con audiencia Veloz les pridines Tras el limón Cuapo Hice lo que pude Lunita A mí ningún Usanote de estos Me va a desnudar Ahora mi waifu Acaba que se lo iba Para arriba De todas maneras Así que Tengo que subir por acá Gracias Así suenan las paredes falsas Las paredes normales Suenan así Y las falsas Suenan así No era la pared De la que hablaba el goro Pero Cerca Cerca Mucha información Perdón Estás liberando Sí Ok Te voy a contar un secreto Por salvarme Ok Hay switches En este templo Que tienes que cortar Para activar Pero También puedes utilizar La especial La arma Cosa especial De los goro Para hacer Ok Sí Las bombas Ya sé Me creen que esos Súper Súper Secretos Son bastante Vagos O sea Básicamente El wey Te está diciendo Que puedes Activar switches Con las bombas Pero Pero no Obviamente Tiene que ser Todo lo más Críptico Posible Para que no puedas Hacerlo O bueno No para que no puedas Si no Si no Es más Con la intención De que Lo descifres Por tu cuenta Y sientas así Bonito De que Ah Lo descubrí Yo solito En la ayuda De ninguna revista De Club Nintendo Tomó seis meses Pero lo encontré Con esta parte Ase tipo Les encanta Están diciendo Secretos Wey Si no No te hagas Amigos De uno de esos Se ve que Que no No Son Son buenos Manejando Información Sensible Allí Era el otro lado Hola de chismosos Este otoño Va a llegar La película animada De Injustice Yo siempre quise ver Quise ver una película De Injustice Pero la esperaba En live action Desafortunadamente Este Me negaron El placer De poder ver En live action Como Henry Cavill Le partía la madre A todos Los superhéroes De Marvel De DC Pero bueno Ni modo O sea A veces se gana A veces se pierde Lo importante Es que siempre Si va a haber Si va a existir La película De Injustice Y dicha película Va a ser Este Va a salir Este mismo año Eso fue Lo más inesperado De todo La verdad Es que nadie Tenía fe Bueno Nadie sabía Mejor dicho Porque no le dijeron A nadie Pero bueno Creo que es Warner Bros Los culpables Los responsables De eso Pero si no saben De que se trata Injustice O no No tienen idea O no lo conocen Es un videojuego Del cual después Sale un cómic Y ahora va a salir Una película animada En el que El videojuego Está creado Por Netherrealm Studios Son los güeyes Que hacen los videojuegos De Mortal Kombat Y el juego Cuenta la historia De que El guasón Logra envenenar A Superman Con el veneno De El espantapájaros Y el güey Cree que Que Luisa Lane Su pareja Su esposa O su mujer Que está esperando Un hijo suyo Es este Es Doomsday Uno de los enemigos Más enemigos De Superman Y pues él mata A Luisa Lane Pensando que Es Doomsday Gracias al Veneno Del espantapájaros Que el guasón Le metió Entonces el güey La mata De una forma Muy fea La lleva al espacio Y ahí se muere Luisa Lane Y ahí es donde Ella le dice Justo antes de morir Que iba a ser papá ¿Cómo se llama esta cosa? Es un Dolce Y bueno Ni modos Así pasa cuando sucede Hasta en las mejores familias El punto es que Superman Se vuelve loco ¿No? Cuando descubre Que es lo que pasa Mata al guasón Y dice No me la vuelven A hacer Nunca Jamás Y Pues dicho y hecho No se la vuelven a hacer Jamás al güey Porque el güey Empieza una especie De régimen Tiránico Y los superhéroes Se dividen De manera que Hay quienes apoyan El régimen De Superman De Mátalos a todos Para que no le hagan daño A tu familia O no Seguir la regla De no asesinar Simplemente atrapar A los villanos Para que se vuelvan a escapar Y vuelvan a matar Gente en masa ¿No? Entonces este Es un buen cómic El cómic es muy largo Eso sí Está largo Está chido No sé cuántos años Son del cómic Pero Vale mucho la pena Y el videojuego Pues está Está padre ¿No? El videojuego Fue lo que lo inició todo El videojuego Fue el que empezó La historia De Injustice Y el cómic Fue después Y ahora vamos a tener Película animal Entonces este Lo recomiendo mucho Lo que más le recomiendo Más que el juego Es el cómic Porque las muertes Que obviamente Narra la historia Muchísimo más detallada Que el juego Y este Y es una historia Muy chingona Las muertes Están bien padres Se muere la gente Que no crees O no esperabas Que se muriera No mames Lo mataron Y lo mataron Bien feo Y todo el show Entonces este Si les late eso Si son fans Simplemente tienen curiosidad Yo sí les recomiendo Este El cómic De Injustice Por si le quería Ver el trasero A Link Ahí está Se los pongo En la pantalla Tomen captura Vi un video De unas tipas Que desde Dedearon El pastel Del graduado Y este Le soltó Un pastel A una de ellas De una pequeña Y el pastel El satisfactorio Es el final Fan service El auto Y por donde va señora Espera De aquí vengo ¿No? No De aquí no vengo Eres libre Amiguito Libre Mal sale el güey Gastón de la ropa Déjame contarte Un secreto Como recompensa Por dejarme ir Cuando estés En llamas Puedes apagarlas Dando espadazos Al aire O rodando ¿Lo sabías? Sabía que rodando Pero no tirando Espadazos Al idiota Supongo De todas maneras Es algo que haría Si estuviera prendido En llamas En la vida real La maldad Que buen servicio De nada Guaipú Me voy a seguir Abrazando la pared De la derecha Porque no me acuerdo Este laberinto Realmente es un laberinto No tengo ni fruta Idea de que chingados Probablemente sea La puerta con cadena ¿No? Igual y si Y sigue con lo De los secretos Aguas Con lo que digas Es pri Quiero ver Que se atrevan Los bastardos De esta parte Si quiere Está difícil No sé por qué Me preocupa Y le sale Una lagrimita Luego Oh Yes Por fin Mapa O Grújula ¿Qué dice? Mapa Excelente Que para el fan El que está En el que está En casita O Hoy sí Ya les dije Que hoy llegó Pokémon Este Unite A la Nintendo Switch ¿Sí? ¿Verdad? No No se los he dicho Bueno Bueno Pues hoy llegó Pokémon Unite A la Nintendo Switch Si les gusta Pokémon Y les gusta Unite Pues ahí está Pokémon Unite A la Nintendo Switch comience a caer. ¡Muévete! Si esas son una pieza, una parte de la especie, del... Bueno, de las bombas, vamos a decirlo así. La puedes romper. Gracias, amiguito. Ya lo sabía. Eso no es un secreto, es bastante, este... conocimiento universal, pero de la voy a placer. La llave que me hacía falta. ¡Nocoñoco! Pero creo que hice mal ese ñaca ñaca. No era el momento ni el lugar. Pero nadie se dio cuenta. Solo era una... Una pared falsa, ¿verdad? No había más. Y era por acá. Justo que... que... que dijiste... ¡Au! Mi gato volteó a ver. Jejeje. No te... Ah, pero el muchacho andaba con que... ¡No! ¡Está bien fácil! Que estuviera tan angosto. Ahí va de nueces el wey. Hermoso. F***ing hermoso. Bueno, tenía que pasar, ¿no? Jejeje. El Vaporium se convirtió en embajador de agua. ¡Ay! ¿A poco? ¡Qué bonito! Bueno, hablando de Pokémon, este... Este... Este fin de semana fue el Pokémon Go Fest. Este fin de semana fue el Pokémon Go Fest. Y... Si juegan Pokémon Go, pues agreguen, ¿no? No sean así. Pero hay una noticia muy chida de que, este... Se atraparon 1.5 billones de animales en la aplicación. Solo este fin de semana, wey. La gente sí se volvió loca. Anoche, el... El Pokémon... Especial era... Squarrel era... Era el... El elegido. El que más iba a salir. El que iba a dar más caramelos, sí. Todo el mundo se volvió loco, wey. Sacaron una botarga bien bonita de... De Vaporium. No me digas... ¡Ah! Y luego me enseñas la foto. Voy a poder hacer este puzzle. Que sigas teniendo buenas noches, Priy. ¿Ya te me vas? No pena. Pero bueno, muchas gracias, Okami. Igual que tengas bonita noche. Que le pongas la botarga, dice. Un, 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 un... Un pokefílico va a leer eso, Lunita. Y se le va... Se le va a botar un tornillo. Entonces sí, va del Troy a gusto. Pronto. Listo. Que haces? Reparte. Eso. ¿Quieres pasar el templo hoy? Es probable Creo que sí Esa caída realmente te castiga No Permiso Con permiso Voy pasando Atropelle por favor ¿Ves? Vamos para acá Madre nuez A ver si ahora sí Oh, esta es la carrera Contra las flamas Esto no va a ser chido Pero bueno, vamos a intentarlo No padre la parte Porque lo único que tienes que hacer Es huir del fuego Básicamente tienes que correr Me meten con mil cosas Tratamos de Impedir que avances Pero bueno Se puede Se puede Me cuento más difícil Por aquí puedes volver Pero no quiero ir por acá Ya bueno, estamos aquí Sí, Navi Ya sé Aquí hay algo Espérate Ahorita lo hago No quiero Sí Ya te escuché La primera vez Híjate tú Ay, Daniel Correa Cállate mosca Esa mosca es la de Saitama Ay, Daniel Giliano Por cierto ¿Qué onda es, Aú? Saludos Qué bueno que has hecho acto de presencia Puede que esto se siga llamando El A la puta Llame el Fire Temple Y no el templo De los De los caminitos así Angostos Por donde te puedes caer Regarle Volver A tener que pasar Todo otra vez El factor aquí De tiempo Que te tardas En hacer el templo Es Es según los errores Las equivocaciones Que tengas al caminar No, no tanto Que sea lineal O no Vamos de nuevo Saludos Bienvenido 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 Me siento por llegar Al talio Y unos cristianos Me secuestraron Te fue bien Imagínate que hubieran sido Mormones No No la cuentas Me secuestro Estoy bromeando Lo importante es que llegaste Ya te lo sabes Estás aquí Tienes salud Y todo es hecho Me voy a activar el switch ¿Verdad? No, está abierta la puerta Te das cuenta que abrí la Abrí la Abrí la Abrí la cárcel Abrí la reja El gorón Salió Se peló Y no me contó su secreto Pero dejó ahí el cofre Tuvo la decencia El bastardo De dejarme el cofre Por lo menos Pero ni me dio las gracias Ni nada Puro lo van a hacer Tortilla Allá abajo En el laberinto Yo bueno Tenía que venir Por la llave De todas maneras Así que Ahora sí A lo que venimos Escucho voces de gorón Aquí abajo El único discreto Para tú también Te vas a pelar ¿O qué pedo? ¿Puedo ir? Muy bien Aquí hay un tip Por rescatarme En algún punto De este templo Seguramente Vas a conocer Algunas de las criaturas Que bailan Que atacan bailando Las flechas No les van a hacer daño Tal vez necesites algo Ok, muy bien Sí, bombas de gorón Gracias Ya los había visto Date Nada más Escucho como el Willy Se tropezó Muy bien Y con eso Tengo dos llaves La pregunta es ¿Ahora para dónde es? Ah, ya me acordé Creo que ya me acordé Saúl va a ir atacando Con cadera Amanda Volando Aunque le hablen En cristiano No, pero te fue bien Te fue bien Dale, Saúl Ahora sí Mal no recuerdo Ah, era Buena lección Ahí sí me acordé Yes La falta que llegue El hookshot hasta allá Pero bueno No importa que te hayan Secuestrado Saúl Lo importante es que Llegaste Estás bien Estás a salvo Estás completo Y este Tiene salud ¿No? ¿Qué tal wey? ¿Cómo estás? ¿Qué cuenta tu semana? Tres horas Escuchando Yo así de Podrían irse Ya tengo un stream Que ver O sea, literalmente Estaban Oh, qué loco Bueno, y lograron Convertirte a todo esto Porque saqué más ¿Por qué otra razón Iban a estar Chingados Tres horas ¿No? Por eso no vine Por una escultura Y ahora Hemos encontrado El cuarto más divertido del juego No, ya la veo No, ya la veo La diosa Mi vida es la diosa Gilia Es todo Muy bien Gileano Muy bien Pero ven ¿Por qué? ¿Por qué tienen que asomarse Primero antes de abrir la puerta? No le abran la puerta A desconocidos Banda No, nunca saben De qué religión Les pueden estar hablando Allá afuera Como espera el juego Que haga esto Así de rápido Probablemente Si se puede Pero están bien ¿Qué? ¿Dónde? 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 El lado positivo es El día es que atrapé un Charmander Oye Spree No respondiste a mi pregunta sobre lo de Por Star Este Lo de Por Star, ¿cuál pregunta? ¿Cuál pregunta? ¿Y que mandaste un inbox a la página donde decías Ah, con que eso es lo que hacen Sí, tengo varios clientes ahí Me dedico a A conseguirles Oh, nice, todo Está bien, ¿no? Está chido y todo, pero ¿Eso es todo? ¿Eso vine a este cuarto? ¿Aquí abajo qué hay? Espera, entonces no era por aquí No me digan que ya me perdí ¿Sero Link? ¿De veras? Tiene que haber un cuarto Una puerta que no he visto Un cuarto que no he encontrado No logro recordar No, aquí estoy volviendo al principio Aquí no es Eso sí me queda claro ¿Aquí no es aquí? ¿A mí por qué? Básicamente así es Es algo Técnicamente le acabas de atinar Por ahí va el asunto Ay, güey, casi me aviento Al ruedo Algo me dice que Sigue siendo en el laberinto Donde tengo que ir Pero hay una puerta Que no debía haber visto Hay algo que no debía haber Encontrado todavía No recuerdo cuál es Es el problema Oh, ya me acuerdo de dónde es Creo que ya me acuerdo de dónde es Veamos, dijo un ciego Ah, era Está por acá, ¿no? Y de aquí Ahora el fuego viene al revés Es correcto Ah, exactamente Ahí sí me acordé ¿Cómo sabes? Cuando una puerta es falsa Eh, hay una Yes, aquí es donde quería llegar Mira, puedes ver hacia abajo Es el cuarto donde estaba Daruña Este, las puertas falsas Están fuera del marco No, 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 este No están dentro Así te das cuenta Estas puertas Que son las de verdad Están siempre adentro De un marco Las falsas no Están como que salidas O por fuera Y he ahí La situación Con las puertas falsas Por aquí no es ¿Qué más, amiguito? ¿Qué crees que eres? Por aquí no es Está bien Esta, por ejemplo Es una puerta falsa Pero Se puede destruir Y No había nada detrás De la puerta falsa Guadalos ¡Alberinto! ¡Alberinto! Mira, amiguito Ahorita te saco de ahí Espérate Aguanta las carnes Realmente quería venir para acá No, verdad Ok, pasa Tengo que llegar allá arriba ¿Se acuerdan que ayer Ayer, ayer Guantiel ¿Qué día fue? Les estaba platicando De que Este Netflix Va a Pues ahora Va a entrar Al tema De los videojuegos La plataforma De streaming Ahora también Le va a dar Con tocho A los juegos de video Y Lo que va a hacer Netflix ahora Es este Que esa 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 plataforma De videojuegos A la que le quiere entrar Básicamente Va a ser Para dispositivos Móviles Inteligentes No va a ser Para Para consolas O PC Y este La intención Que tienen de hacer Con esa plataforma Es la de Es hacer juegos Gratuitos ¿No? Entregar juegos Gratuitos No tanto Este El juego Se paga Obviamente Ahí hay un Un gancho Y el hecho Es que Seguramente Vas a tener Que tener Una cuenta De Netflix Activa Por la que Estés Ya pagando Pero Fuera de eso Esa es una puerta Falsa Así que No esperen Así que Voy a hacer La gran cosa ¿Saben cómo Lo veo yo? Siento que Va a ser Como Facebook Que así Empezó Con jueguitos Que aunque Si llenan De PC Este Tiene Un jueguito Así como Como el de La granja No me acuerdo Cómo se llama Pero O sea Se llama Fled Dancer Fled Dancer Te ríes Estúpido Echido De lado Güey Farmville Esa cosa Gracias Güey El Farmville Exactamente Güey Muchos huevos Enviciantes Yo nunca Me involucré Tanto en eso Porque tenía Un amigo Muy buen Muy buen Y viejo amigo De la Prepa Que si El güey Si le entró Pero bien Grosero Al farming El viejo Javicho Quiere que se encuentre Un saludo Pero si Pero si Ese güey Si le entró Al farming Con ganas Yo jugaba Otras cosas En ese tiempo Jugaba Boom Bang TV Jugaba Un poquito De Habo Hotel Ragnarok Online Lo jugaba Pero Como si No existiera Mañana Ah Otras cosas My Pet Society Ese no me acuerdo Este es el cuarto Más Cagante De todo el juego My Pet Society No lo recuerdo Mucho Pero creo que Si Sé de lo que Hablas Waifu Y mal no recuerdo Alamá Esto no va a ser Agradable He encontrado El compás Todo esto Ok Vamos Si se puede Gracias Liano Por compartir El extremo Ya valió Madre Si se puede Güey Y el primer Saldito Que doy Esto Si es Castrado Ya conociste El nuevo Embajador De Japón No me acuerdo Bueno No lo que Decir Waifu Mi Waifu No Quien era Quien fue No 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 El pet society Waifu La regué ¿Verdad? Si Ya Vale Expulso De maracero No me falles Hijo de Tulink Ay Wey Si me salió Cazador De agua En Japón Hasta conseguí El Megatonhammer Antes de conseguir El compás Pues donde chingó Está el compás Entonces Ok Aquí me faltó Un pasillo Aquí me faltó Un cuarto Aquí me faltó Otro cuarto Bueno Wow Cuando estaba Cuando estaba más morro Este cuarto Me costó Particularmente Porque si te caes Por el círculo central Llegas hasta el principio Del calabozo Y tienes que volverlo A hacer todo Otra vez Permiso Solo pégale Con el batillo Pero de abajo Papá Si Es que vas Y parece que no Sabes qué hacer Pero hay que hacer esto Te paso las Te paso las fotos No me digas Que todavía No manches En serio Waifu Te cae O sea Realmente Te piseaste a gusto No es choro Ya llegué A la parte Final Del calabozo Digo Del templo Ay Ah Shit Bueno Volví No quería volver Todavía las conservo No manches Waifu Estamos hablando De qué año ¿A dónde crees que vas? Los chalejitos Están en llamas Sí Porque son Van y se prenden en fuego Y luego van Y te atacan ¿Qué desperdicio? Bien Pudieron haber puesto Un secreto Aquí en el templo Estaba en la universidad Espíritu O sea que si ¿What? Si ofrezco mi servicio De esclavo Me contratan Más o menos Sí funciona Sí Pero es a medias Es más Como ¿Cómo explicártelo? Es más de Ellos me dicen Qué es lo que buscan Y yo publico Qué es lo que buscan Si hay gente Que encaja en el perfil Pues ya dicen Yo, yo, yo Ya se matan Entre todos ¿Ves? Feliz Y aquí hay que Tocar la melodía Esa no es Para tocar la melodía Espérame Pero de hace 21 años Llegó El juego de tenis Más divertido Que he jugado En mi vida El Mario Tenis Para Nintendo 64 Llegó a Japón Hace apenas Unos cuantos 21 añitos No tiene nada 2000 fue apenas Hace 21 añitos No les digan Que no les cuente ¿Tú qué vendes? ¿O qué? Me estás dejando ir Ok Te voy a contar Un secreto Por salvarme Una puerta Se escondía Detrás de la estatua Ok Muy bien No te preocupes Amiguito Ya sé que tengo que hacerlo Cuidado Allá hay un laberinto De fuego ¿En qué más ¿En qué más Me voy a gastar Todo esto? Ya no ¿Qué más hay Por hacer aquí? Bueno Además de conseguir El compás Que no fui por él No tengo ni fruta Idea de dónde esté Me parece No lo voy a descubrir Porque ya llegué Esta parte del juego Básicamente ya es el final Del templo Ya Hay más que hacer Qué amables Se vieron Corazones Tres doritos Después Fueron a las brasas Tres doritos No Link El martillo Por favor Gracias Pachurraps Bien carnalitos Vamos a darle Cariñosos Saludos De nuestra tribu Gorrona Hagan fila Para todos Quieren darle Ay no Hagan en serio En buena onda No No O sea A falta de que Estoy seguro De que me faltaron Este Este Me faltó El compás No me faltan Gorons Voy a usar Voy a usar Los bombchos Porque O sea Si no los uso Ahora Realmente Cuando los voy a utilizar Ah Esta madre No les hace nada A los bombchos Tus Tres ¿Cuál 20 ¡Suscríbete al canal! 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 todo muy bonito no entonces este eventualmente pues se separan porque pues link ya lo deja ir a vivir de que tienes que decir volvahia es el del templo del fuego revivido por el por el rey del mal no conozco su punto débil yo si este entonces cuando link viaja al futuro Ganondorf encuentra volvahia en esos siete años en los que link estuvo pendejeando en el reino sagrado Ganondorf encuentra volvahia y lo posee usa su magia negra su magia oscura para para que volvahia pues haga su voluntad y se empieza a comer a los gorons link no lo sabe hasta que pasa todo el templo y llega a esta parte no y cuando está está peleando contra volvahia este lo recuerda de niño oye yo de niño te salve el pellejo en el mercado y volvahia como que entra en sí y le dice mátame mátame no quiero seguir comiéndome gente roca me hace mal tengo de por si aquí tengo piedras de los riñones con todas las lágrimas y el sufrimiento asesina a su mejor amigo de la infancia si te las comiéndome aca ajamele aca es que traje las plechazos verdad Qué ojo en el Volvagia Cúrate, traigo una edita Dios no, así que digas Cómo me urge curarme Música de los jefes En este juego, por mucho Y que regresa en Twilight Princess Aguas con vulvagia De Darkard No vayas Ay, güey Escupió el cabrón Me guacareó el juegazo No recordaba que el güey Escupió a... Maté Maté un pioto Música de fondo Solo cuenta como Game Over Traía una edita Para eso Ando enamorado Pero de mi Playstation 4 El único que me entiende Y no me engaña Y me lo dice en mi cara Y prende su Play 4 Y le dice Este, contrata a Xbox Game Pass El perro me pegó Y se me escapó A la madre Me bajó Cuatro corazones De eso nomás Tengo un par de juegos Tengo un par de juegos a la venta Pero no encuentro comprador Pues que juegos son lunita Ya entraste a mi grupo de ventas de videojuegos Se llama Central de Juegos México En Facebook Por ahí encuentras quien te los compre Ya estuvo suave A martillazos te voy a prender Ay cabrón Cuando uno tuvo Y se ve muy padre Y todo Aquí se muere el Volvagia Y se desintegra Y todo Pero en el manga En el manga Banda En serio No, no, no El link está así todo Perdóname Y el Volvagia Gracias por matarme amigo Así no volvería a ser el mal Y básicamente se muere igual que aquí Así Eso es virtualmente Bueno, no recuerdo bien Pero creo que sí es muy parecido Ahí es donde el Volvagia Ahí es donde está la cara del Volvagia Junto al link Le dice gracias Y le sale una lagrimita al wey Y tú lloras Y yo lloré Y baggy río Hola madre Ya te repito Vamos 3, 6, 7, 8, 9, 10 11 corazones Ahí tiene mi grupo de Steam también Ah, pues ahí está Me abrió ese chupo grupo Bueno, también Tampoco lo divulgo mucho No, no le ando haciendo promoción A mi grupo de ventas Pero este Pero ahí está Ahí está Si alguien quiere comprar O vender juegos de video De video Este Pueden buscar en Facebook Central de Juegos México Y este Ese grupo es mío Yo lo controlo Son todos bienvenidos ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? De la raza De la entera raza De los Goron Resultaste ser Convertirte en un verdadero hombre Justo como pensé Que lo harías ¿Ya dudas, vato? Por cierto Yo El salvaje Darunia Resulté ser El gran Sabio de fuego No es gracioso Hermano Bueno, esto debe ser Lo que llaman Destino Nada me ha hecho más feliz Que ayudarte A sellar el mala Que hay aquí Sí, hermano Toma este medallón Que contiene El poder De los espíritus Del fuego Y mi amistad Ay, qué bonito Lo que quiere es que le toque La canción de Sari Otra vez Para que se ponga Bien intenso El güey Tumbado a la verga Ese grupo es mío Yo lo controlo Yaca, ñaca ¿Te soy honesto? Sí Sí, yo Yo soy con puño de hierro Es un juego Es un grupo de venta En compra de juegos de video Y si veo que alguien publica Estoy vendiendo mi camioneta Este Yo sí Los silencio Les borro la publicación Los Los silencio Por 28 días Y les limito La participación De los posts En el grupo A una A una publicación Por mes Creo Algo así Sí, sí, sí Güey Si la gente no sabe Es un juego Es un grupo De compra y venta De videojuegos Voy a vender Mi casa No Sorry Pero no No te olvides Que somos brothers Yo los baneo Yo no Yo los dejo en el grupo Para que sigan compartiendo Cosas y publicando Y a la hora que quieran Compartir o algo así Vean Estás bloqueado De este grupo Joder Estás Baneadísimo Hijo de tu fruta Madre Y bueno Ese fue el templo de fuego Espero se hayan divertido Si no manches Si el grupo se llama Central de juegos Y la descripción dice Compra y vende videojuegos Y llega un vato Y empieza A ofrecer clases de inglés Pues no ¿Verdad? O sea ¿Cómo creen Al children? 8 días En referencia al cómic Un ratito Hago directo Por el cumpleaños de Ryo Alias el rayo Muy bien Para que Si no tienen nada mejor Que hacer al ratito Si Linken al stream Pero ahorita Nunca leí el cómic Pero es lo primero Que pensé Bueno pues es lo que Facebook dice Oigan Este Les voy a mostrar Algo bien chingón Que hizo mi waifu Y está bien Saben si les gusta La verdad Es lo que Que hizo mi waifu 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 Gracias.